Barranquilleros, les quiero anunciar que hemos decidido cancelar las clases de todos los colegios públicos y privados a partir de mañana. Durante esta semana que viene, nuestros rectores, nuestros educadores, la Secretaría de Educación, en conjunto con el Ministerio de Educación, diseñarán las metodologías para poder seguirle dando clases a nuestros jóvenes, pero sin ponerlos en riesgo a ellos y reducir los impactos del coronavirus en nuestra ciudad. Si bien el coronavirus no ha llegado, a pesar de 314 casos de alertas, los cuales todos han salido negativos, Barranquilla no baja la guardia y tomaremos las decisiones necesarias para que estemos tranquilos y vivamos como nos merecemos.